A Ti vengo mi Señor Reconociendo que solo Tú me puedes dar Lo que necesito Por mucho tiempo esperé En muchos lados yo busqué sin encontrar Ese es alguien especial Así es que quiero la mujer de mi vida Me dijiste que si quiero algo que te lo pida No sabía cómo hacerlo pero este es el día Este es el hombre en que en ti confía Vamos a ver cuáles son los requisitos Me explico, todo está escrito en un librito Abrar la vida lo dice todito Ese es el manual, ay bendito Lo dice clarito Yo no te pido ojos negros, verdes y azules Que con su vida espiritual ella me enchule Que de mi padre ella nunca dure Que no sea mujerito yo quiero que dure Que cuando me sienta triste De palabras de aliento No todo en la vida es un cuerpo Si no me ayuda a crecer De qué me sirve eso El amor es algo más que abrazos y besos Que me mire como un regalo de Dios Que en su vida Jesús vaya primero que yo Si viene de ti Sé que me darás lo mejor Y cuando sepa que es tuyo Entonces le abro mi corazón Muchos noviazgos Matrimonios con problemas en esta vida Muchos divorcios Si tú has sido parte de eso Y quieres saber cuál es el problema Es que no has aprendido a mirar Con los ojos de Dios Mi Dios Escucha mi clamor Y ayúdame a conocer A esa mujer Que a ti ame con el corazón Y que pueda amarme a mí Por lo que yo soy Ayuda y doy a Señor Ayuda y doy a Señor Necesito junto a mí Para poder ser feliz Mi Dios Mi Dios Mi Dios Escucha mi clamor Y ayúdame a conocer A esa mujer A esa mujer Con lo que soy Con lo que soy Necesito junto a mí Necesito junto a mí Para poder ser feliz Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y o solo Mi Dios Mi Dios Mi Dios